Una mañana de contraste o una jornada de muchos contrastes se vivió el día de ayer en la capital del país con el paro de taxistas que desde muy temprano empezó a generar varias complicaciones en la movilidad en Bogotá. Pues bien, por un lado unos aseguran que la ciudad se movió mejor sin menos taxis, otros por supuesto se vieron bastante afectados debido a que se encontraban en las zonas por donde se estaban realizando dichas manifestaciones. Pero quiero que veamos cuál es este balance que dejó esta primera jornada del paro de taxistas en Bogotá. Para empezar, cuatro personas fueron judicializadas por alteración del orden público, informaron las autoridades en Bogotá. Asimismo, 19 personas fueron trasladadas al Centro Temporal de Protección precisamente por participar o generar alteración en el orden público. De igual forma, en cuanto a los hechos de vandalismos, reportaron una tractomula o un tractocamión que resultó pinchado por algunos de los manifestantes que lo que hicieron fue dejar este vehículo en plena vía en la 13 para bloquear el paso de los demás vehículos. Seis buses troncales y tres alimentadores resultaron con vidrios rotos de Transmilenio. Asimismo, un busonal resultó afectado y cuatro grúas también resultaron afectadas por parte de algunos ciudadanos que estuvieron participando en estas manifestaciones. Quiero contarles que precisamente las autoridades también han dicho que se fueron 110 comparendos los que se pusieron. Tres físicos, 70 fotomultas, 37 fotocomparendos y cinco vehículos resultaron inmovilizados. Se espera que hoy continúe esta jornada, este paro de los taxistas. Ellos han anunciado que van a continuar, al parecer, con esa manifestación, pero hasta el momento, y según nos reportan las autoridades, hay total normalidad en las principales vías de la capital del país. Así que si usted va a salir, no va a tener ningún inconveniente por el momento. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque, según ellos, van a realizar en el transcurso de este día otro tipo de manifestaciones similares a las que se presentaron el día de ayer.